¡Hola a todos! ¡Muchas amigas a noviembre de canal! Espero que como siempre estén muy bien, cracks Y pues, ya estamos en épocas Navideñas Ya subir unos regalitos, compartir con la familia Eh, los regalitos No sé, muchas cosas, ¿verdad? Comida, hay mucha comida, hay muchos recalentados, joder Y muchos tamales, joder Espero que estén muy bien, cracks, se la pasen bien con el video de hoy Y ya saben que, pues, hoy no vengo a pedirles likes Nada más que todo, que me sigan a compartir con ustedes Hacerlo en un momento Y pues, sin más, nos vamos al video, cracks Típicas cosas de Navidad Los intercambios de regalos El vecino ruidoso Ahora sí, vecinos, hijos de su madre Para que chinguen por algo los cabrones La cena navideña Entonces, esto es un tema familiar Porque nos robaron Más de 70 millones de dólares No sé si el señor ya se los comentó A su mamá A su mamá y a todos nos robaron Más de 70 millones de dólares Ok, entonces Ley Por muchas veces, otra vez, cabrón No te vamos a firmar Hoy El convenio de conexión Entre las plazas Está fuera del convenio de separación Sí o no, pendejo No, cabrón Díselo, dice Te voy a poner un putazo Sí o no Sí o no Dime si no dice o no Chinga hasta tu madre, cabrón Te voy a poner un putazo Dime si dice o no Dime este pendejo El convenio de separación, cabrón El convenio de separación De tu chingada Yo a la medianoche Oh my god Lo que cae a Santa Claus Y bueno muchachos hasta acá el video, espero que les haya encantado Cracks, espero que les haya gustado, espero que les haya reído un ratito Y pues más que reales también quiero dejarles un mensaje Cracks y quiero decirles a todos, gracias En serio, muchas gracias porque pues Seguimos creciendo, seguimos aumentando ¿Verdad Cracks? Seguimos siendo más grande esta familia La verdad que se los agradezco a ustedes De todo corazón, en ustedes esto no sería posible Yo me la paso bien estando con ustedes, grabando Para ustedes, en serio que me divierto un montón Cracks y veces de ya, quiero decirles feliz navidad Que se la pasen muy bien, aprovechen A compartir con su familia, Cracks Que es lo más importante, compartir con la familia En serio, gracias a Dios por todo lo que nos da Porque nos dio otro año más de vida, ¿verdad Cracks? Si hay que dar gracias por todo, ¿verdad Cracks? En este gran día, que lo disfruten, que la pasen bien Yo creo que este video va a estar antes de que sean Las 12, ¿verdad Cracks? Y dejarlo hecho para ustedes Para que se extrañen un rato y para Echar a hacerles feliz navidad, un abrazo a cada uno De ustedes, aunque no me mire, pero un abrazo grande Para todos ustedes, Cracks, aprovechen De estar con la familia, quemen muchos cuentes No se quemen la zona de las ganas, porque si no, eso es un rin Feliz besos y desde ya, feliz año nuevo también, Cracks Espero que échale ganas este año que viene Que el 2020 sea sus sucias que usan Que no los domine, Cracks Gracias a todos por estar aquí, en serio A echarle ganas a la vida Entonces yo me despido, fuerte abrazo Como les dije a todos, un fuerte abrazote Y nos vemos hasta la próxima, Cracks ¡Horale! 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 ¡Horale!